Hola, esto acaba de suceder, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Fallece celebridad de TikTok a los 19 años tras publicar extraño video. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Fue encontrado sin vida en el estacionamiento de un centro comercial. La joven estrella de TikTok, Copper Noriega de 19 años de edad, perdió la vida ayer en un centro comercial de Los Ángeles, California, por causas que hasta el momento se desconocen. Sin embargo, su partida conmocionó a los TikTokers y a sus seguidores, pues previo a su deceso compartió un extraño video. Horas antes de su fallecimiento el TikToker subió un video en donde se mostraba en su cama, el cual acompañó con un texto en donde presentía que perdería la vida a una corta edad. ¿Quién más está pensando que va a partir? De acuerdo con medios internacionales, el joven fue encontrado sin vida en el estacionamiento de un centro comercial ubicado a las afueras de la ciudad. Los primeros informes indican que una persona alertó a la policía sobre el hallazgo del cuerpo y los servicios de emergencia se hicieron presentes. Sin embargo, pese a que los paramédicos brindaron los primeros auxilios en el lugar, les fue imposible revivirlo, pero debido a que Copper no se encontraba en ningún vehículo, ni había señales de alguna agresión u otro tipo de delito, no hay sospechosos de su partida, aunque se espera que la autopsia que se le realizará arroje algún indicio de que le pasó. El joven Copper Noriega tenía más de 1.077 millones de seguidores en TikTok, plataforma en donde hablaba de moda y mostraba sus habilidades al andar en patineta, inclusive presumía sobre su colaboración con estrellas de la talla de JXDN Inés Barret. Cabe destacar que una mujer identificada como Karina Vázquez, el TikToker contaba con un espacio en Discord, destinado a la salud mental en donde él y sus seguidores podían compartir sus experiencias personales y hablar de sus problemas. Según sus fanáticos en redes, Noriega soñaba con abrir un centro de rehabilitación para ayudar a todas las personas que no puedan costear sus tratamientos contra la adicción. Una de las muchas cosas que he aprendido mientras luchaba contra la adicción es que rodearte de gente negativa solo te hundirá, expresó Copper en su Instagram hace unos días. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. ¡Suscríbete al canal!